Rarity, el sol ni siquiera ha salido. Ay, manzanas, no se quejen. En mis tiempos nos levantábamos temprano. Oigan, me levantaría a mitad de la noche si hiciera que mi auto cruzara la meta primero y fuera el más veloz. Y yo si mi auto fuera el más creativo. Y si mi auto fuera el más tradicional. Uy, este va a ser un buen día. Quieren decir nuestros autos, ¿verdad? Sí, eso dijimos, querida. Sí, nuestros autos. Sus autos casi parece que planean construirlos y nosotras. Deben haberse referido a nuestros autos, como en equipo, ¿cierto? Pues claro. Digo, todas son nuestras hermanas mayores. Prácticamente. Además, ya han hecho esto antes. Apuesto a que saben más. Solo hay que prepararnos e ir a trabajar. Escurralu, ¿en dónde estabas? Solo tengo hasta las 12 para ser el auto más veloz que ha habido. Ah, respecto a eso, de verdad estaba buscando ganar el premio al más creativo. Digo, ya sé todo sobre la velocidad realmente, así que... ¡Exacto! ¡Se trata de velocidad! Debemos cruzar la meta para ganar un premio, así que debemos hacerlo primero, ¿verdad? Ah, oye, dejé unas latas de pintura en el camino. Tráelas aquí, ¿sí? ¡Qué divertido es pintar rayas deportivas en el auto ganador! Ah, claro. Divertido. ¿Pasar el tiempo construyendo un auto con mi hermana mayor? ¡Esto sí que es fabuloso! Ah, ¿cómo te puedo ayudar? Puedes deleitar tus ojos con... ¡Esto! Bueno, no está terminado aún. Ah, jeje, bien. ¿Pero no tiene el potencial de ser el mejor auto que has visto? Eh, ¿te pasa algo, Apple Bloom? De hecho, había pensado en algo un poco más moderno, menos endeble. Tal vez con la intención de ganar. ¡Por mis cascos! ¡Ya lo habíamos hablado! ¡La tradición es lo que cuenta! ¿Y quién sabe de tradición mejor que los Apple? ¡Ningún pony! ¡Así es! Dime, ¿eres un Apple o no eres un Apple? Soy una Apple, pero... ¿qué tal si le quito esta tira? ¡No, la tira no! ¡Ah! ¡Qué horror! Ahora tendré que empezar desde cero. ¡Y ya casi es la hora! Ah, pues tal vez podríamos rediseñar el auto. Solo un poco. ¡No hay tiempo! ¿Y quién quiere rediseñar algo que ya es perfecto? ¡Oh! ¡Claro! ¡Perfecto! Ok, dibujé aquí algunas de mis ideas. ¿Qué tal una linda tira amarilla? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, querida! La tira no es realmente grande y el amarillo es el color menos fuerte que se me ocurre. Bueno, no tiene que ser color amarillo, pero realmente me gusta el estilo de los viejos tiempos, como este. Sweetie Belle, hermosura. Los viejos tiempos es una forma de decir pasé. Recuerda grande y fuerte. Yo tengo una reputación que mantener. Una cosa fue perder de pequeña, pero ¿puedes imaginarte que no ganar al más creativo ahora? Los polis dejarán de comprar mis diseños. ¡Pero se supone que estamos haciendo esto juntas! Desde luego que sí, querida. De hecho, nosotras ya terminamos. ¡Voilá! Lo sé, es impactante. Pero si eso no es grande y fuerte, ¡no sé lo que es! ¿No es esto maravilloso? Ay, claro. Maravilloso.